Música Música Arriba, buenas Música 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 ¿Dónde está la familia? Arriba, los brazos Arriba, los brazos Arriba Así se baila Así se goza señor ¿Dónde está la familia Pourняz ¡Yupondi! ¡La familia Monales Yupondi! ¡Los brazitos arriba, 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 arriba! ¡Sinyora, señoras, señoras! ¡Sinyora, señoras, señoras! ¡Sinyora, señoras, señoras! ¡Lucha! Demostrando la calidad, armonía, melodía. ¡Se escuchan los instrumentos musicales de la banda orquesta, Nueva Sensación! ¡Cantilado, San Marco! ¡Sí! ¡Y los brazos arriba! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Arriba Luzma! ¡Con cariño! ¡Sonido chévere! ¡Sonido calidad! ¡Siempre con una perseverancia! ¡La suman al éxito! ¡Felicitaciones! ¡Eduardo y Mariluz! ¡Muestra! ¡Felicidades! ¡Ayúdalo! ¡Siempre con una enfermedad! ¡Detómicas! ¡Vidite nuestra enfermedad! ¡Letras! ¡Eh sabidísimas! ¡That kilo weed? ¡Boona vemos! ¡Una voz de Arqueta! ¡Nueva sensación! ¡Darraión San Marcos! ¡Andas Perú! ¡Una cabrera! 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 ¡Arriba Baraz! ¡Los mujeres! Las foquerías. ¿Dónde están las foquerías? ¿Dónde están las mujeres? ¡Ahí están las mujeres! ¡Ahí están las chachachachay! ¡Los! 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 ¡Los mujeres! ¡Ahí están las mujeres! ¡Los mujeres! ¡Darcito, la verdad! ¡Arriba, Lula! ¡Ahí están las mujeres! Una vueltacita, otra vueltacita, otra vueltacita, otra vueltacita, otra vueltacita, una vueltacita, otra vueltacita, eso sí. ¡Saludos a los chuebres! ¡Un grito al grado! ¡Eso! ¡Un cariño! ¡Un grito! 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 Escucha! ¡Vamos, ¡az! ¡Y las armas! ¡Arriba! ¡Y las armas! ¡Arriba! ¡Y las armas! ¡Arriba! 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 ¡Arrib compañero sí 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 La gente la desciende, la gente de Don Gresy, la gente de Don Gresy, la gente de Don Gresy, la ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! 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 ¡Salud, salud, salud!